880 dividido por 8, 8 no es menos, por lo tanto con 8 8 multiplicado por el número que más cerca, 8, pero no más 8 multiplicado por 2, 16, 16 es greater, multiplicado por 1 es 8, no es greater, ok Subtract, 8, minus 8, 0, next, eliminado, 0, aquí, ok, 8 8 multiplicado por 1, 8, no es greater, ok Subtract, 8, minus 8, 0, next, eliminado, 0, aquí, ok, 0, 0 es menos, por lo tanto, next There is no number, therefore finished, therefore complete, always complete with 0 Complete, because here finished with this number, ok Ok, 880 divided by 8 is 110 yo, we need 150 mm Or thatрейз B2, 1, no, 1, no, ee! Ok, 980urb2, 3995� And a little point up, I dropped the trail, like a little one Ok, 9404, 252, 1,2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7.